¡ONE PUNCHMAN! Y nada más, por añadir, comencemos de una vez. Y la primera pregunta es dejada por Dark Soldier, el cual nos dice, pregunta, ¿Para qué crees que haya llamado la Asociación de Héroes a llenos? Por lo mencionado por el joven Cyborg en el último capítulo del manga, ya que a mí en lo particular me gustaría que fuera para que el héroe de eso informe sobre lo sucedido en la guerra con la Asociación de Monstruos. Y eso sea lo que motive a los ejecutivos de la Asociación de Héroes para promocionar a Saitama a la clase A, al igual que en el webcomic. Saludos, Pokedra. Y bueno, esta pregunta es bastante interesante. En primera instancia, yo creo que la razón principal por la que llamaron a llenos en ese punto fue simplemente para que llenos no reconociera a Black Sperm. Ya que como sabemos, estos dos tuvieron un combate directo, por lo que si llenos viera a Black Sperm, evitaría que Saitama se quede con él. Pero bueno, por otro lado, respecto a lo que comentas, yo creo que sí, esa sería la razón por la cual Saitama será ascendido a clase A. Ya que como sabemos, prácticamente nadie se dio cuenta de las hazañas de Saitama. De hecho, el crédito de la derrota de Garou, a final de cuentas, quedó en Blast. Por lo que no tendría sentido el ascenso de Saitama, a menos de que algunos héroes clase S, como lo es Genos, tal vez King o el mismísimo Bank, hayan recomendado su ascenso. Debido a que de alguna manera, tal vez mencionaron el apoyo que Saitama dio en ese combate. Sabemos que Genos no iba a decir toda la verdad respecto al viaje en el tiempo, pero probablemente para darle mérito a Saitama sí pudo decir que fue un gran apoyo en el combate. Siendo las palabras de estos héroes clase S suficiente para el ascenso de Saitama. A mí me parecería bastante lógico en este aspecto. Pero bueno, también algo que creo es que este reporte respecto a la asociación de monstruos ya se debió dar con anterioridad. Ya que a mi parecer, en este momento, Saitama ya debería estar ascendido a la clase A. Por lo que en este punto, la verdadera razón por la que habrían llamado a Genos, a la asociación de héroes, a mi parecer sería para notificarle acerca de la situación con los neohéroes. Ya que sabemos que su aparición es prácticamente un hecho. Por lo que sería interesante que la asociación de héroes se haya dado cuenta de esta nueva organización que está surgiendo. Y de esta manera haya informado a algunos héroes clase S respecto a toda la situación. También esa podría ser una de las razones por las cuales le hablaron a Genos en este momento. Pero bueno, ahora sí pasamos con la segunda pregunta que es de Sait Reyes y nos dice. ¿Cuánto protagonismo crees que tenga ahora Garou? ¿Aparecerá bastante seguido o veremos su desarrollo como héroe solo a veces? Y bueno, esta pregunta es muy interesante. Si fuéramos directamente a tomar como referencia al webcomic, la verdad es que su participación no es muy grande. Lo más que vimos de Garou a este punto en el webcomic es su enfrentamiento contra Suiryu. Obviamente siendo una participación bastante reducida. Pero a mi parecer en el manga se está buscando que Garou tenga muchísimo más protagonismo del que hemos visto. Nombrándolo directamente como el sucesor de Bang. Además de que existe la teoría de que tal vez el punto del nombramiento de Garou sea lo que realce el conflicto entre la asociación de héroes y los neohéroes. Cosa que sí me haría muy interesante. De esta manera probablemente Murata y Wan están pensando que el protagonismo de Garou sea mucho más grande en este arco de los neohéroes. Y creo que existe una gran posibilidad de que esto suceda. Así que no descarto que la participación de este personaje en el manga sea mucho mayor a la del webcomic. Pero bueno, ahora continuamos con Alex G que nos dice. Después de lo visto en la pelea contra la asociación de monstruos. ¿Cómo crees que será ahora la relación entre Tatsumaki y Genos? Los paneles en los que salían ambos me parecen asombrosos. Y bueno, la verdad es que creo que más de uno en el fandom ha shipeado a Tatsumaki por Genos. Lamentablemente dudo mucho que al menos en estos capítulos próximos lleguemos a ver una relación entre estos dos. Lo que creo que sí podría ocurrir es que Tatsumaki tenga un respeto importante por Genos. Ya que sabemos que hay muy pocos héroes a los que Tatsumaki realmente respeta. Entre ellos podrían estar simplemente Blast y el mismísimo King. De ahí en fuera creo que Tatsumaki considera a todos los demás inferiores. Pero eso sí, después de lo ocurrido en el arco de la asociación de monstruos. Creo que Tatsumaki sabe todo lo que hizo Genos para protegerla. Por lo que muy probablemente esté consciente de las acciones de Genos. Y de esta forma si es que llegan a encontrarse en algún momento. Tatsumaki demostrará un gran respeto hacia él. Y muy probablemente podamos ver que se ponga algo nerviosa. Ya que en serio lo que hizo Genos en su momento de intentar salvar la costa de su propia vida fue impresionante. Así que sin duda me gustaría ver más interacciones entre estos dos. Pero bueno, ahora pasamos con la cuarta pregunta. Que es de Juan Ignacio Coelho Soria y nos dice. ¿Crees que la fuerza de Saitama se mantenga igual a la de antes? ¿O será aún mayor luego del combate con Garou? Luego de fusionarse con su yo del pasado tras volver del futuro. Saludos. Y bueno, la verdad es que esta pregunta me la hicieron en múltiples ocasiones. Y claramente en este punto no tenemos una respuesta oficial. Pero si soy honesto, a mi parecer lo más lógico es que Saitama haya perdido toda esa fuerza que ganó en las lunas de Júpiter. Y voy a explicar por qué. Número 1 porque observamos que tras fusionarse estos dos Saitamas de diferentes líneas temporales. El Saitama que quedó perdió los recuerdos de las lunas de Júpiter. Lo cual también podría implicar que perdió sus poderes. Por otro lado, el poder que Saitama obtuvo en las lunas de Júpiter era simplemente absurdo. Y a mi parecer Saitama no tenía la capacidad de controlarlo. Ya que vimos que con un solo estornudo fue capaz de deshacer el mismísimo Júpiter. Lo cual nos demostraba que la fuerza que Saitama tenía en ese punto era prácticamente incontrolable para él. Por lo que en este momento si algo así ocurriera en la tierra podría destruirla al más mínimo descuido. Por lo que a mi parecer la fuerza de Saitama tendría que haber regresado a su forma original. Además también creo que el dejar a Saitama con una fuerza tan impresionante evitaría que pudiéramos tener conflictos interesantes de aquí hasta que aparezca Dios nuevamente. Ya que ningún rival podría hacerle sombra a Saitama. Y de estos próximos arcos tal vez tengamos rivales que se asemejen a Garou Cósmico pero no creo que lleguen al nivel mostrado por Dios. Es por eso que me parece importante que Saitama haya regresado a su poder original. Que a pesar de que era enorme aún así tenía ciertas limitaciones. Pero bueno independientemente de todo esto no niego que llegue a algún punto en el que Saitama pueda desbloquear este poder nuevamente. Sobre todo en su batalla contra Dios. Ya que creo que en ese punto si va a necesitar de todo ese poder que se mostró. Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 5 que es de GeoLol1234 y nos dice. ¿Tú piensas que se dará la pelea de Tatsumaki vs Saitama en el manga? ¿Y si es así crees que Murata la extenderá y dará más contexto del pasado de Tatsumaki? Y bueno claro que va a pasar la batalla de Tatsumaki vs Saitama. Ese es el macro evento que se viene en el manga. Después de la espectacular pelea de Garou Cósmico vs Saitama. Este es uno de los grandes eventos que nos espera. Por lo que creo que como siempre Murata tratará de extenderlo y maximizarlo lo más posible. Obviamente tomando en cuenta que ambos son héroes y no pueden causar una destrucción tan grande. Pero aún así creo que si veremos una batalla de proporciones realmente épicas. Por otro lado hablando del pasado de Tatsumaki yo creo que si se va a extender muchísimo. Ya que algo que se me hizo muy interesante es que en el arco de la asociación de monstruos. Se quemaron algunos de los momentos más importantes del pasado de Tatsumaki. Sobre todo su encuentro con Blast. Por lo que a mi parecer si Murata y Wan decidieron revelar esto antes de tiempo. Es porque en el arco verdadero de Tatsumaki se vendrán cosas realmente impresionantes. Cosas que probablemente ni siquiera en el webcomic se habían revelado. Así que sin duda tengo mis expectativas bastante altas por lo que vayamos a ver aquí. Pero bueno ahora continuamos con la pregunta 6 de Ángel Daniel que nos dice. ¿Crees que Blast tenga alguna aparición en el arco de las hermanas Sperm? Siendo que tratará de Tatsumaki y Fubuki no creo que lo dejen fuera. ¿Y cómo crees que se desarrollará el arco? Siendo que Tatsumaki y Fubuki están por decirlo así en buenos términos. Y bueno la verdad es que el arco que se viene va a ser realmente interesante. En primera instancia hablando con respecto a Blast yo creo que si podríamos tener más de este personaje en este arco. Sobre todo porque como lo mencioné en el webcomic originalmente se nos daba una muestra pequeña de Blast en aquel punto. Y cómo se había relacionado con Tatsumaki. Por lo que si nos quitaste eso del arco de las hermanas Sperm. Yo supongo que habrá algo mucho más interesante con respecto a Blast en este arco. Al menos esa sería mi teoría. Ahora respecto a la relación de Tatsumaki y Fubuki a pesar de que Steve mejoró ligeramente. Yo creo que esas hermanas siguen teniendo problemas. Y sobre todo creo que Saiko será muy importante para aumentar el conflicto entre estas dos. Por lo que a pesar de que puedan estar técnicamente en buenos términos. Yo creo que el hecho de que Tatsumaki haya sido derrotada de tal manera la va a afectar. Y esto a su vez también podría afectar la relación que tiene con Fubuki. No estoy seguro de cómo van a manejar toda esta historia. Pero creo que el conflicto entre las hermanas Sperm tiene que mantenerse. Sobre todo obviamente para que Saitama entre al rescate. Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 7. Que es de Pablo Fernando Taracena Contreras y nos dice. Hola Pokedramis preguntas son estas. Número 1. ¿Crees que en un futuro Black Sperm podría llegar a unirse a la asociación de héroes? O al menos convertirse en un potencial aliado para Saitama? Y bueno desde mi punto de vista es mucho más probable que sea aliado de Saitama. A que se una a la asociación de héroes. Ya que después de lo que hizo dudo mucho que sea muy bien recibido por la asociación. Y bueno a pesar de que muchos podrían decir que es prácticamente imposible. Que Black Sperm se convierta en un aliado. Yo veo a Black Sperm bastante parecido a Oyuelo de Mob Psycho 100. El cual en un principio era claramente un villano. Pero con el paso del tiempo y la convivencia con el protagonista. Llegó a convertirse en un aliado y amigo realmente importante. Por lo que a mi parecer Black Sperm podría cumplir un rol similar junto a Saitama. Así que tengo bastantes expectativas al respecto. Por cierto se viene la tercera temporada de Mob. Y va a estar impresionante. El trailer me encantó. Pero bueno la segunda pregunta de Pablo nos dice. ¿Es posible que Robert pueda volver a su tamaño original. Cuando fue el perro guardián en la asociación de monstruos? Y yo creo que sí. Al igual que lo que le pasó a Black Sperm. Creo que Robert en este punto está muy debilitado. Después de su derrota. Por lo que poco a poco con comida y descanso. Creo que Robert podría volver a tomar su fuerza original. Y sin duda este si lo veo como un aliado para Saitama. O me imagino que en algún momento. Un villano llegue a golpear a Robert o a dañarlo. Y Saitama se ponga super furioso. Porque alguien ha golpeado a su perrito. Imagínense a Saitama en modo John Wick. Sería realmente impresionante. Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 8. Que es de Sebastián Rojas. Y nos dice ¿Cómo crees que hicieron en esta versión para capturar a Saikos? Y bueno este es un punto muy interesante. Ya que como se menciona aquí. En la versión del webcomic. Saikos ya estaba capturada cuando ocurre el arco de las hermanas Sperm. Pero en el manga nunca vimos como fue capturada. De hecho nos dimos cuenta que Saikos estaba consciente durante todo el combate. Por lo que a mi parecer sería muy poco lógico que Saikos haya sido capturada. Además de que hay que tomar en cuenta que el manga omitió el conflicto entre Saikos y Fubuki. Por lo que a mi parecer en el manga Saikos tendrá una participación muy diferente en este arco. Ya que creo que ella no ha sido capturada. Y probablemente veamos en primera instancia el conflicto de Saikos y Fubuki. Para después ver la entrada de Tatsumaki. Y ya posteriormente la intervención de Saitama. Creo que esa sería más o menos la línea que podría seguir el manga. Y bueno ahora pasamos con la pregunta número 9. Que es de Tobias Lineo y nos dice. ¿Crees que se dará el torneo de Garou con los héroes que se enfrentó? Y cuando se enfrenta a Saitama ¿crees que lo reconocerá por su fuerza? Y bueno esta pregunta es muy interesante. Ya que he visto que varios creen que todavía hay posibilidad. De que Garou recupere sus poderes mediante el torneo que mencionó en aquella ocasión. La verdad es que veo muy complicado que los héroes clase S. Accedan a pelear con Garou simplemente para que este recupere su poder. Creo que no podría tener sentido. Aunque no niego que un torneo entre los héroes clase S podría ser bastante llamativo. E incluso podríamos ver todo esto en un arco. La manera en que creo que podría introducirse todo esto. Es debido a que como hemos visto. En la actualidad los héroes clase S comienzan a ser un poco despreciados. Debido a que se corrió el rumor de que fueron derrotados por Garou. Así que el respeto de la gente hacia los héroes clase S se está perdiendo poco a poco. Por lo que podría ser necesario que estos hagan una demostración de fuerza frente a todo el público. Siendo un torneo de héroes clase S la idea perfecta para que demuestren su asombroso poder. Y así dejar en claro el monstruoso poder de los héroes clase S. La verdad es que no niego que este arco se me haría muy interesante. Como sabemos de vez en cuando Murata y Wan deciden agregar arcos nuevos a la historia del manga. Y creo que este podría ser realmente impresionante. Siendo puro fanservice para los fans que calculan el nivel de poder de los héroes clase S. Así que introducir este torneo podría ser super interesante. Pero bueno ahora pasamos con la última pregunta. Que es de Zoroark Exelier y nos dice. ¿Crees que es posible que los demás ejecutivos de la asociación de monstruos también puedan regresar? Si ya hemos visto a Robert Black Sperm y Evil Natural Water. ¿Quién no nos dice que los demás también podrían volver? Entre ellos el cien pies anciano. Y bueno sin duda alguna los ejecutivos son de los seres más rotos y poderosos dentro del universo de One Punch Man. Por lo que jamás podrías descartar que de alguna manera se inventen la forma de regresarlos. Obviamente también ahí te faltó mencionar a Psychos. La cual ya sabemos que está con vida. Y creo que Niam también fue capturado por Drive Knight. Así que veo bastante probable que este ejecutivo llegue a regresar en un futuro. Por otro lado el resto de ejecutivos está prácticamente confirmada su muerte. Aunque no descarto que de alguna forma alguno pueda dar unas sorpresas. Sobre todo a mi parecer Orochi que podría tener capacidades de regeneración. Aunque como dije estos escenarios son mucho más complicados. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias Emanuel Castro, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.